Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a preparar unos deliciosos gnocchis con una salsa de pollo, champiñones y espinacas. Para esta receta vamos a necesitar esta pasta, en este caso yo la he conseguido lista, es una pasta de gnocchis. Esta pasta está hecha a base de pasta y tiene también papa. Esa es la base de este producto. Tenemos aquí pechuga de pollo cortada en cubitos, champiñones, espinaca, cebolla perla picada en cubitos, crema de leche, mostaza, dos dientes de ajo finamente picados. Tengo orégano, albahaca, tomillo, pimienta, laurel, vino blanco y finalmente queso parmesano. Vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es en una olla de agua hirviendo, vamos a poner ya bastante sal en el agua para cocinar nuestra pasta. Como les comenté, esta pasta es una mezcla de la pasta con papa. En este caso yo la encontré así lista, pero también se la puede hacer manualmente en casa. Lo que voy a hacer es poner a cocinar. Esto no tiene mucho tiempo de cocción, se demora máximo 3 minutos en cocinarse. Así que vamos a incorporar y como ven se van al fondo, en este caso los gnocchis, y van a estar listos cuando suban a la superficie. En otra sartén vamos a ir ya haciendo el refrito con la cebolla y los dos dientes de ajo con un poco de mantequilla. Así es como me quedan los gnocchis cuando ya están listos. Han pasado 3 minutos y luego nada más los escurrimos. Así es como está la cebolla y vamos a ir preparando aquí la salsa para acompañar estos gnocchis. Esta salsa también podría acompañar cualquier otro tipo de pasta que ustedes tengan en su casa o cualquier otro tipo de fideos. Le vamos a poner aquí el pollo y vamos a ir incorporando con la cebolla. Podrían acompañar esta salsa con cualquier otro tipo de fideos, si es que ustedes tienen de pronto espaguetis. Con una pasta tipo tornillos también quedaría muy bien. Le vamos a agregar los champiñones ya para que empiecen también a sofreírse con nuestra cebolla y para que vayan botando el líquido que suelen tener. Luego podemos ir incorporando ya las hierbas provenzales, en este caso el orégano, tengo la albahaca y también el tomicho. Le voy a poner también dos hojitas de laurel. Este laurel después lo vamos a retirar, únicamente es para que nos aromatice nuestro plato. Y voy a ponerle un poco de pimienta y también es importante ya irle agregando a nuestro plato un poco de sal. Después vamos a agregarle media taza de vino blanco. Y vamos a dejar que se evapore todo el alcohol. El vino le aporta un sabor muy rico a todas estas preparaciones de salsas y sobre todo con pastas queda muy rico. También se acompaña mucho con lo que es el pollo. Si fuera carne quizás utilizaría vino tinto. Una vez que se evaporó el alcohol le vamos a agregar ya una taza de crema de leche. Y vamos a esperar que esto empiece a hervir y a burbujear. Y como ven toma una textura bastante espesita y nos va quedando muy rica nuestra salsa. Después le voy a agregar una media cucharada de la mostaza. Que esto también nos va a dar un toque de sabor muy rico a nuestra salsa. Ya al final le vamos a poner las espinacas. Las espinacas se pone al final porque justamente no se demora mucho en su cocción. Únicamente tenemos que dejar que de igual manera suelten todo su líquido. Y ya nos queda perfectamente nuestra salsa. Está casi lista. Finalmente le agrego el queso parmesano solo para darle un toquecito de sabor. Importante que el queso parmesano es con sal. Entonces ya al final después de ponerle el queso prueban que tal está de sal y si le falta. Y nada más hacer un ajuste de la sal. Y cuando ya se encuentra listo. Ahí si agregamos los gnocchis que ya tenemos previamente cocidos. Como ven la salsa se adhiere muy bien a los gnocchis. Y bueno amigos así nos queda nuestro plato. Al final le he decorado con un poquito de queso parmesano y cebolla empicado. Si les gustó este videito denle muchos likes y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!